Música ¿Cómo le va Tabito? Pero qué gusto volver a verlo Aquí estamos de nuevo Sí, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cómo es? No, ustedes está bien ¿Ustedes? Ustedes, claro, ustedes está bien Nos cae de gusto Bueno, nosotros acá haciendo este programa Estrientes o no Y Trump jugando Dice, tira la bomba, no tira la bomba Tira la bomba, no tira la bomba Bueno, sigamos viviendo total Qué mamita querida, ¿cómo estamos? Buenas tardes chicos ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo con 6, 7 u 8 noticias Segunda temporada Y como decimos siempre con los titulares más importantes Como decía Maika Si estos son los titulares, ¿cómo serán suplentes? Se casó Dalva Maradona Pero al final Diego no viajó desde Dubái Y en la fiesta de casamiento se gastaron 3.850.000 pesos La verdad en este momento Gastarse 3.850.000 pesos Escuchame, yo llego a tener 3.850.000 ¿Sabés la trifecta combinada que me juega en lo de Palermo? Otra noticia dice que por 28.000 dólares en cuotas En Arizona, Estados Unidos, te congelan ¿Cómo es el tema? ¿Vos te morís? Te morís No se muere Te morís, te congelan a vos y a toda la familia Tenés que pagar 28.000 pesos en cuotas Por ejemplo, se muere el jefe de familia Lo congelan hasta que descubren algún remedio para curar la enfermedad Y la familia lo va pagando en cuotas La pregunta del millón es obvia ¿Las cuotas también las congelan? Digo yo, no sé Otra noticia dice Policía preso tras escándalo en un albergue transitorio ¿Qué escándalo? Se armó un albergue transitorio de Mendoza fue Un policía, es un escándalo Vino la policía, se lo llevó detenido Bueno, en definitiva fue Lo curioso del tema fue que el tipo entró soltero y salió con esposa Y la última información Dicen que un golpe comando asaltó una conocida parrilla Tenedor libre en la localidad de Mendoza Asaltaron a unos tipos armados hasta los dientes Entraron a una parrilla tenedor libre Afanarse todo Lo paró el maître en la puerta Y dijo, mami, mami Yo le voy a explicar cómo es a Cali Dijo, ustedes dentro del salón Roben todo lo que quieran Pero eso sí, la bebida se roban aparte Y ya volvemos con más informaciones Esto fue Todo País ¿Cómo andamos? Pero muy bien, contento La verdad que muy contento de estar acá, de acompañarte La verdad que estuve varias veces en la Villa 31 Pero hacía rato que no venía y no conozco el canal Así que un gustazo estar acá en serio Bueno, contanos quién sos Soy Daniel Arroyo ¿De dónde sos, Daniel? De Morón, nací en Morón Conurbano bonaerense, conurbano oeste Los obreros de Morón, de la zona de los obreros de Morón O la zona más residencial De la zona, de los obreros De la zona de lo que era la textil Que ya no está Jugador de fútbol y de bolita Y llegué a jugar en la primera división Del club Luz y Fuerza de Castelar Ah, no te puedo creer Pero por una simple casualidad Hubo una huelga, yo era pibe Hubo una huelga Nos subieron a los pibes Y jugábamos dos partidos en primera Estaba en primera D Empecé jugando de siete Seguí jugando de ocho Y terminé jugando de cuatro Ahí me di cuenta Tenía que estudiar Porque me iban poniendo la defensa ¿Viste que el fútbol es así? Sí, sí Es un deporte donde vas jugando A mí me decían No, marcás bien Vení, vení Vení para atrás El equipo me juega muy bien En un club chico Va un club grande Y termina jugando en el medio Bueno, bueno Lo mío terminó En Luz y Fuerza de Castelar ¿Y bolitas también? Bolitas Yo estaba siempre en la esquina del barrio Mi vida fue en la esquina Había un potrero cerca de la esquina Salían cada uno de los padres A gritar a comer y volvíamos Era eso El barrio A tomar la leche A tomar la leche Exactamente A dormir la siesta Te hacían dormir la siesta obligatoriamente Yo viví en la iglesia Los primeros años de mi vida Fui a una escuela parroquial Estuve muy metido En los grupos parroquiales Que era No se llamaba Acción Católica Donde estaba yo Pero tenía como ese sentido De ir Estar permanentemente Me imaginé siendo cura Cuando era chico Y terminé la primaria Y el cura del lugar Me dijo una mentira piedosa Me dijo Mira ahora hay que tener secundaria Así que arrancá la secundaria Y después vemos Después me desenganché Pero estuve muy metido Más Y en un momento El grupo que estábamos nosotros Cruzó con la teología de la liberación Empezamos a leer Marx y la Biblia Que a mí me abría la cabeza Y me enganché mucho con misionar Con la cosa de la pobreza Y yo era muy chico Estuve un poco Un tiempo con el obispo Novak Y algunos curas Que él apadrinaba en Quilmes Que era como una movida fuerte En ese momento Después fui descubriendo La política Pero primero Sí Pero primero Fue la cosa más religiosa Y el Papa por ejemplo Para él que viene De esa formación Y de esa política Que tiene una Un expertismo Si querés En la cuestión social ¿Tiene a este tipo Que está ahí Que está dando vuelta a todo? Eso Creo que está dando vuelta a todo Y para mí Es la gran referencia Que tenemos todos La gran referencia moral Porque es un hombre Que vive como dice Y no hay mucha gente Que viva como dice ¿Esto qué es? ¿Tabito? Esto es un programa Que decidimos llamar Humildemente Escribete Escribete ¿Tabito? 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 ¿Tabito?